Bueno, antes de que me odie, quiero mandar un saludo muy especial hasta Venezuela. A todas las chivas. A todas las chivas, uh. A todas las chivas, uh. No, de hecho también le va a... Bueno, me dijo que iba a apoyar a las chivas, entonces yo le creo. Entonces quiero mandar un súper, súper, súper saludo, un abrazo y un beso para Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos, me acaba de seguir en Twitter también. Ahí está, ahí está bien. Bien, bien. Saludos, Dani, un fuerte abrazo. Y también para Sandy. Ay, caro. Él nunca ha dicho algo en contra de mí. No, no. Este, para Sandy, también para Maggie, un fuerte abrazo para Juan Carlos. Oye, que Sandy nos dijo, ¿no? Que este, tuvo que renunciar a la vuelta para que regresara el señor Aguilar. Fíjese, no puse a meter los dos mangas. Huelga de micrófonos, micrófonos caídos. Así es. Ahí nos hizo eso. Pero bueno, Fer, también un abrazo. ¿Y qué te digo, mi estimado? A ver. Se relamen los bigotes. Sí, sí, échale, échale. Tenía... Tienes que... Aprovecha. Vamos a ver si la semana que viene también. No, ya. La verdad, está complicado. Vamos a ver. Yo lo sé. Aquí creo que, vaya, hicieron valer el, digamos que es estar en casa. Y también los errores del profe, ya, ya explicó, ya se defendió, porque como que todo el mundo lo andaba, y sé que tú también crucificando, ya dijo que, que no alineaste a la justicia porque estaba, este, lesionado, que tenía un dolor muscular. Así, yo, ¿qué hace? Así dijo tu profe. No, sí, yo sé lo que dijo. Así dijo. Así dijo. Se defendió y casi, casi dijo, y ni me diga nada porque... Por eso siempre va a ser gris el profe Cruz. Exactamente. Por cosas como... Sí. No puedes sentar a tu goleador. Te lo juro. Yo cuando, cuando empecé partido y vi que estaba blanca, dije, bendito Jesús, le voy a mandar unas flores. Entonces, gracias por creernos tanto. Deja, tú haces dudas al profe. Nadie. Gracias, profe. Hasta los que ni eran de Chivas ni de Atlas que vieron el partido, dijeron, ¿qué onda, no? Está lastimado o suspendido o por qué. Ajá. Y ya después de que la verdad lo hizo bastante la defensiva cuando dijo así, bien, no me importa que me esté criticando, pero fue por esto, ¿no? Por eso no lo alineé. Y al final de cuentas creo que fue un partido que, vaya, sí se vio para mí una mejoría por parte de Chivas a comparación del primer encuentro. Se vio mucho más llegada. Se salvaron de más. Se salvaron también, pero también no hay dos postes, ¿cómo batallamos con ellos? La verdad fueron como dos, no se pasen. Espera que los quiten, ¿no? Si me los van quitando, por favor, no me enojaría, porque... Y no es por nada, por allá también les sacó por lo menos dos o tres. Fácil, fácil como dos. Fue del portero, dos de los postes, nos hubiera sido una goleada. No, sí, no se lo hubiera sido. También es cierto que perdonó mucho Chivas. Muchísimo, muchísimo te preocupa. Y sí, te debe preocupar porque fue el único equipo que no ganó el global de los que pasaron. Y solamente hizo un gol en 180 minutos. Sí, o sea, y preocupa demasiado porque... Deporciando a Verrático, ¿no? Pero no llega el gol. O sea, ya sea por el poste, por el portero, por la hormiga o por lo que sea, no llega el gol. Y eso es realmente lo que preocupa, sobre todo en estas instancias y más al equipo al que se va a enfrentar. Por supuesto que no te puedes dar ese tipo de lujos, ¿no? Ya regresó Pizarro, tuvo ahí como que... Obviamente, pues, apenas ahí recuperándose y todo. Pero, vaya, creo que es un regreso que se esperaba, ¿no? Y esperamos que también se acople más. Y yo insisto, ¿no? La falta de gol preocupa mucho y además en estas instancias. Pero se logró el pase y además algo que también ya lo buscaba Almeida, ¿no? Que no lo había conseguido. Y sobre todo que como aficionado lo disfrutamos mucho, ¿no? Porque hubiera sido muy doloroso quedar de nueva cuenta eliminados en estas instancias por otro hacer el ritmo rival. En este caso, primero fue acá a mis ojos. Y, este, acá a mis ojos. Y después por el libro grandote que no caben en mochilas. Hubiera sido muy feo. La verdad, a mí me hubiera dolido mucho. La verdad. Sí, sí. Y estuvieron. Y de igual manera, este, como monarcas, Atlas tuvo un gol. Porque de un primer agrado, Chivas, dos por uno. Exacto. Si hubiera hecho uno, este, hubiera avanzado a la siguiente ronda, que en tiros de esquina estuvo cerca. Y es lo que a mí más me preocupaba. Yo cada tiro de esquina, yo cada tiro de esquina, en serio me ponía a rezar. Porque me preocupaba demasiado. Y sobre todo porque Atlas nunca hizo, o sea, lo debo de reconocer, nunca dejaron de pelear. O sea, siempre estuvieron buscando. Y además hubo un momento que casi pateaba a los de las Chivas. Porque hubo un momento en que se encerraron mucho. Entonces yo sí decía. Ah, ¿te lo cual estuvieron encerrados? Ay, cállate. No tengo que comentar nada. Pero sobre todo cuando faltaban unos 15 minutos. Ya habían agarrado como que encerrarse mucho. Y yo decía, es que no puedes hacer eso contra un equipo como el Atlas. O sea, no puedes encerrarte porque te van a dar. O sea, en serio. Entonces, creo que fue un partido, sobre todo los últimos minutos, pues sí bastante nervioso. Por lo menos para los que estábamos ahí. Lo preocupante para Chivas, o sea, sí es la falta del gol, pero hay ocasiones en que los equipos, a lo mejor un mediocampista, el defensa te saca el partido, o son los que están marcando los goles. Lo preocupante, sí es la falta del gol, pero los delanteros. Están, pero sí, bien, gracias. A la Pulido, ¿cómo se llama el otro chiquillo? A la Pulido se la parece como de que va a llegar. Fierro. Fierro llega, pero hasta ahí, no concreta. O sea, la verdad, me ha gustado la forma en la que ha jugado Fierro. Su velocidad le ayuda muchísimo. Creo que es un chavo que tiene muchísimo talento y además llega a sorprender. Además, sí, ya se van a enseñar el muchacho. Pero sí, o sea, es muy cierto, los delanteros nada más no están haciendo su chamba. Entonces eso sí preocupa demasiado. Y el que se pasó de cuerpo, el que dicen que es el Messi mexicano. Sí. La Chofis. Ah, sí. Calma. Ah, desaparecí de los delanteros. Se pasó de cuerpo. Sí. Más en el de ayer. Y se esperaba. Más en el de ayer. El primero, al principio, sí, dio algunos destellos en el juego de allá. En el de ayer, sí, de plano, desaparecí. Y salió al medio tiempo, ¿no? Siento que es eso, o sea, que no ha habido una continuidad en el nivel, en el ritmo que han mostrado los jugadores, que de repente pueden dar un buen primer tiempo o viceversa, ¿no? Hasta el segundo tiempo como que ya reaccionan, no sé, necesitan que les vuelva a hablar acá al pastor y decirles todo lo que quieran escuchar. Pero sí preocupa mucho que no lleguen a acoplarse y mantener ese ritmo durante todo el encuentro. Y con un, insisto, ¿no? Contra el equipo que se van a enfrentar, pues eso sí lo pueden pagar bastante, bastante caro. Que también es medio bipolar, ¿eh? Ah, yo lo sé. Yo lo sé. Pero ahora sí que va a sonar como mamá de cuando estábamos en la primaria. A mí no me importan ellos, a mí el que me importa eres tú. Algo así pasa con mi Chivas, ¿no? Entonces me preocupa demasiado la falta de gol y también que no, no, este, no mantengan el ritmo de juego, ¿no? Durante todo el encuentro. Que la buena noticia para Chivas sería que en teoría recuperan a Pizarro. Y dice que Saldívar ya viene también. Dicen, pero... Sí, pero Saldívar... No creo yo. Sí, no creo yo tampoco. Porque Saldívar es más tiempo para que retone el ritmo. Bueno, había gente que quería ya ponerlo en el partido de ayer, que decían... Ah, sí, y yo no lo hagan con fácil. Ya, ya deben de estar. Y luego ponemos al comandante. A la mamá hasta a Brizola. Entonces... Comandante. ¡Oh! Siempre me regaña cada vez que lo digo. ¿Quién es el comandante? Jair Pereira. Ah, Jair Pereira. Nuestro comandante. Sí. Ah, su. Saldívar de Cruz Azul, por cierto. Por eso lo veo siempre, nuestro comandante. Jair. Sí, lo veo como Magdalena. Lo odio a todos. ¿Sí? Se lesionó solito en la... No, se lesionó solito. Mira, pero entonces estamos... ¿Cómo era el comandante? La Chofis. No, no es... El conejito, el maguito. No, una cosa bien bonita. Nuestro pastor. Que ya dijo que gracias a Dios van a... Yo, ay, ya quiten... Luego se le va la onda. Otro. No criticó a La Volpe cuando La Volpe en su momento dijo, ay, pasé por gracias a los ángeles. Y los oficios decían, ay, como a los ángeles. Ya está. Sí. Es que nosotros nos vamos más arriba, nos vamos con el jefe. Y ahora, ahora es... Nos vamos con el jefe. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues va contra el diablo. Curiosa. Y si para gracias a Dios hubiera pasado tantos momentos. ¿No? Que nos falta revisar. Llamen todos porque tenemos a Jesus de nuestra parte. Sí. Gracias. 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 Gracias.